¿Estás preparado para la mejor fiesta musical de la semana? Nueve posiciones con los mejores hits y artistas del momento. Hola, soy Sabrina Carpenter. Yo soy Karol G. Les mando un besito. Mi nombre es Billie Eilish. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Morad y le queremos mandar un abrazo a toda la gente de Nicaragua. Los queremos. Novedades, tendencias y vive la mejor experiencia en el top 9 de tu música. Con Nova 100.7 FM, Respira tu Música y Canal 9, Donde Está Lo Bueno. Tenemos una cita todos los domingos en el top 9 de tu música, ahora con nueva temporada. Y este próximo domingo tenemos un especial de Taylor Swift, así que no te lo puedes perder este domingo a las 7 de la noche. Esto fue el top 9 de tu música con Nova 100.7 FM. En Canal 9, Donde Está Lo Bueno.